¡Aquí te esperas, la cosa de mi no! ¡De tu rica tierra, la cosa de mi no! ¡Aquí te esperas, la cosa de mi no! ¡Joder y cuerpo, joven y cuerpo! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Aquí te esperas, la cosa de mi no! ¡Joder y cuerpo, joven y cuerpo! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Aquí te esperas, la cosa de mi no! ¡Joder y cuerpo, joven y cuerpo! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría que no hay sueño a la gran fría! ¡Santa María, por tu reina que no hay sueño a la gran fría 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 que no me encanta el puerto y me despierta un sentimiento me queda un sentimiento como pintor entonces muchas gracias a todos por haberme votado y haberme permitido la presentación de este cartel gracias a todos